No me la va a comprar joven Perdón No me la va a comprar No pues nada más quiero preguntar ¿Cuánto están? Ay ahora como lo voy a hacer para mi base ¿Si no me la van a comprar? Pero jefe pero pues yo no creo que No 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 Pero me la compra la de abajo ¿Cómo que no me la va a comprar? ¿Pero cuánto vale jefe? Dos veinte Dos veinte Le estoy pidiendo doscientos ya lo menos Pero jefe pero porque se molesta Pues yo creo que todo mundo viene Es que no me voy a venir aquí a A ser pendejo por cinco minutos Por presuntamente no querer comprarle La base del celular que vendía Un vendedor ambulante Intentó golpear a un automovilista En la red social TikTok se hizo viral Un video en el que se observa Como un conductor y un vendedor Se enfrascaron en una discusión De varios minutos Comenzando con insultos Hasta llegar a amenazas de golpes Ahora me lo compras a huevo Se escucha decir al ambulante Quien además abrió la puerta Del lado del copiloto del coche Para mendrentar en distintas ocasiones Con lanzarle un puñetazo al joven Que grababa la discusión En un momento El conductor trató de amenizar el problema Regalándole una botella de agua al señor Que vendía aparatos para el teléfono Pero este la tomó Para aventar el líquido al interior del vehículo Lo cual provocó Se molestará El automovilista Acto seguido El ambulante amenaza Al automovilista De que si no accedía A pagarle los 220 pesos Por el artículo para el coche Les llamaría A sus compañeros vendedores Algunos usuarios Que comentaron el video Aseguraron que todo Era culpa del conductor Quien se dedica a hacer bromas Para su canal De YouTube Es por ello Que se hizo una búsqueda En dicha plataforma de videos Y se encontró Con el video original En el que se constató Que efectivamente El sujeto que maneja el coche Conocido como Giovanni Contreras 67 Había quitado un sello Del producto del vendedor Solo para hacerlo enojar Y así jugarle una broma Pero pues tienes razón wey Defiendes tu trabajo ¿No mi hermano? Pues órale papito ¿De una vez cuánto te debo?